Buen día, gracias. ¿Cómo estás, Ole? Bueno, les cuento. La luna hoy en Capricornio, entonces para aquellos que después me resongan porque me olvido decir que es una luna de tierra, la luna de Capricornio es una luna de tierra y donde podemos poner las monedas en el cofre verde o, por ejemplo, aquello que les corresponda el día de la plata, que es el Sagitario, hacer el sobre verde con el billete adentro. ¿Se acuerdan que ponen un sobre verde? Un billetito adentro del más grande que tengan ese día y por lo menos lo tienen adentro de ese sobre verde por lo menos 48 horas. O sea que ponen un billetito que sepan que en 48 horas no lo vas a necesitar y ahí vas a ver que la plata empieza a funcionar. ¿Qué pasa con Aries? Hoy es tu día de los logros, es un día muy bueno, es un día para disfrutar realmente todo lo que está sucediendo alrededor tuyo es en definitiva lo que se ha sembrado. Entonces vas a estar con una estabilidad y una comodidad que te permite estar más seguro. Tu carta, preciosa carta Aries hoy, es la carta de los peces, que es la carta de la plata y es la concreción también, no es solamente plata, 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 cash. Es también la concreción de las cosas que vos necesitas o de alguna manera las que estás necesitando para estar bien. Tauro, uno de los favorecidos hoy, en realidad te vas a sentir muy bien, la posibilidad de un viaje, la posibilidad de un avance en lo profesional, excelente momento profesional, excelente momento personal para crecer. Tu carta es la carta de los pájaros y la carta de los pájaros representa el hogar, la familia, el lugar a donde vos estás cómodo, pero también representa un momento donde hay que esperar, aún hay que esperar. La carta de los pájaros, de la carta gitana, es el siete de oros de la carta de Tarot. Entonces lo que dice es que realmente todo está en proceso, pero aún hay que esperar un poquitito. ¿Qué pasa con Géminis? Es el día de la transformación, el día de la transmutación, un día bastante interesante donde vas a ver que hay cosas que son importantes para vos y que hay que transformar, sobre todo cosas que tienes que transformar, que tienen que ver con el pasado. Hay que enfrentarse al pasado y transmutarlo. Tu carta es la carta del barco, que habla de un viaje, pero también habla de una situación de no retorno. O sea, hay algo que vos te retirás o algo que vos dejas que en definitiva no vas a volver. Ustedes saben bien que las cartas gitanas tienen como muchos significados, el significado neto de la imagen, pero también tienen la carta francesa que tiene arriba, que es un diez de espada el barco. Entonces habla de mucho estrés y una situación donde vos ya no querés volver. ¿Qué pasa con Cáncer? Tenés la luna enfrente. Si tenemos la luna enfrente, enfrente nuestro están la pareja, los socios, las personas con las que estamos todo el día, pero también aquellos que son nuestros enemigos frontales, todas aquellas personas que sabemos que nos hacen la vida cuadritos. Entonces vos hoy estate atento a todos esos personajes. Tu carta es la osa. Si vos sos la osa, está representando una situación donde estás siendo muy obstinado con algo. Pero también puede ser que exista la posibilidad que tengas una persona que está haciéndote realmente la vida imposible. La osa representa aquella persona que no deja de molestarte o no deja de estar muy presente en tu vida. Entonces hoy lo que tenés que hacer es ser muy coherente para ver cuál de las dos personas o cuál de las actitudes has tomado. ¿Qué pasa con Leo? Es probable que te sientas cansado a pesar de que es lunes, de que no tengas muchas ganas. O sea, tenés que hacer muchas cosas y tenés que estar en muchos lugares a la vez y realmente el físico pide descanso. Tu carta es la carta del hombre y las cartas gitanas. Esta carta gitanas tiene dos cartas masculinas y dos femeninas. Y este hombre representa un hombre importante de cabello oscuro que viene a darte una noticia que vos estás esperando. O sea, que viene con una noticia que es positiva, pero es un hombre de cabello oscuro que viene con una intención positiva para vos. ¿Qué pasa con Virgo? Es otro de los hoy favorecidos o agraciados, donde van a estar como muy bien a nivel emocional y romántico. Un excelente momento para el romance, un muy buen momento para esperar noticias de tu amor o de esa persona que vos querés que se anime y bueno, no se está animando. Tu carta son los chicotes que está hablando de rapidez, de seguridad, de ser muy rápido vos y también de tener la intención de que las cosas sean rápidas. Entonces estate muy atento en definitiva a lo que estás pretendiendo porque realmente hoy lo que necesitas es estar como muy hábil, muy rápido de cabeza. Para Libra, tu día de la casa, tu día del hogar, tu día de la familia, donde es posible hacer una reforma, comprar cosas lindas para tu casa. Como siempre les digo, el metro cuadrado, mi metro cuadrado puede reducirse a que mi espacio personal solo sea mi dormitorio o mi cama, porque a veces comparto el cuarto con un hermano o con alguien. Entonces compro algo para mi cama, tengo que conectarte, tenés que conectarte con tus raíces y con tu lugar, o sea, defender tu espacio. Tu carta es la carta del cajón, hay algo que se termina, hay algo que por fin se termina, que te tenía bien cansado, pero también la carta del cajón representa los diamantes. Entonces hay una posibilidad de una entrada de dinero que vos estabas esperando y que va a estar solucionando muchas cosas. ¿Qué pasa con Scorpio? Tu día de la comunicación, excelente momento para comunicar, excelente momento para vender. Muy bueno si tenés que dar un examen, si tenés que presentar algo escrito, muy buen momento. Y tu carta es la carta de los lirios, que la carta de los lirios representa la justicia, representa la exactitud, representa que si tenés que ser juzgado por alguien o por algo, eso va a ser como muy justo. Por eso les decía a aquellos que tienen que dar examen, no tengas miedo porque va a ser un profesor o una profesora muy recta, pero sin embargo va a ser muy justo en el definir. ¿Qué pasa con Sagitario? Tu día de la plata como te decía y hoy te toca a vos hacer un sobre verde donde vas a poner el billete más grande. 100 dólares, 100 euros, 2000 pesos, o sea, y si no igual, si no tenés, le decís a alguien que te preste, sacás una fotocopia y metés una fotocopia ahí adentro. La cuestión es que el acceso al billete más grande que tengas, vas a ponerlo hoy adentro de un sobre verde para que tu economía empiece a solucionarse. Tu carta, te sale la carta del hombre que habla de una noticia importante para vos, hay una emoción que es muy interesante y que realmente tenés que ser muy coherente con tus emociones y con lo que vos estás pensando. Capricornio, tenés tu luna, la luna en tu signo, vas a ver que hay unos momentos realmente muy buenos, momentos de concreciones donde te vas a sentir muy cómodo y estaría muy bueno que realmente tengas en cuenta que está pasando alrededor tuyo. Tu carta, la carta de la nenita o de los niños de la carta gitana, está representada por el caballero de espadas, que dice que vas a arriesgarte, vas a animarte a hacer algo que en otro momento jamás te hubieras animado. O sea que hoy sí tenés toda la capacidad de hacerlo y hacerlo bien. ¿Qué pasa con acuario? La luna la tenés en el signo anterior, entonces hoy prudencia, cuidado, ver bien con quien hablas y lo que decís. Las cosas pueden ser malinterpretadas, entonces más vale antes de decir algo, boquita con llave, entonces tratar de mantener el silencio. Tu carta, la carta de la voz, habla de mucho trabajo, de responsabilidad y que tal vez tengas que ponerle freno a alguien. Pero como te dije hoy, te calla la boca, no pongas freno a nadie. O sea que hoy no hagas nada de lo que te puedas arrepentir. ¿Qué pasa con Pisis? Los amigos hoy vienen con noticias excelentes, muy buen momento para recibir noticias a través de otros. O sea que hoy tenés que estar con la orejita bien varadita porque realmente podés escuchar un chumerío que te viene muy bien realmente y tenés que estar atento a eso. Tu carta hoy es la carta de las flores y divina carta representa el romance, la alegría y el ser muy astuto y muy inteligente. Tenés que estar mostrando una carita bien de ángel a pesar de que vos estés muy alerta para ver qué sucede. En diciembre tenemos cartas gitanas y este sábado tenemos segundo módulo de tarot. Es un tarot avanzado para aquellos que ya saben algo de tarot para reafirmar conocimientos y los encuentros de psicología y neología que lo tenemos creo que es el 7 de noviembre. O sea que para aquellos que quieran, mandan un mensaje que Liviana les va a estar contestando. Yo les digo hasta mañana y ustedes siguen con Buen Día Uruguay. Gracias.